Un comercio legal es la apuesta que este año se tiene para la ciudad, por ello la Policía Nacional realizó la intervención de algunos establecimientos comerciales para verificar que toda la documentación se encuentra al día. Estamos realizando intervenciones en diferentes centros comerciales donde en locales abiertos al público se están verificando diferentes mercancías de procedencia extranjera que cumplan con las legalidades y formalidades de la regulación aduanera. El objetivo es dinamizar la economía de manera legal, por ello se entregan algunas recomendaciones. Bueno, básicamente estamos verificando la documentación de soporte para que esas mercancías que fueron adquiridas por estos comerciantes cumplan con las formalidades aduaneras. Estamos verificando el tema de facturación, el tema de declaración de importación, cámara de comercio, registros, para establecer que esa mercancía se encuentre amparada y pueda estar en el territorio aduanero nacional. Estos controles se estarán realizando periódicamente, por ello el llamado es a tener todos los documentos al día. A través de la red de participación cívica a que denuncie o nos informe de aquellas personas que se dediquen al favorecimiento del contrabando o lugares donde almacenen este tipo de mercancías extranjeras que no cumplan con la legislación y la regulación aduanera. Es importante destacar que con estas acciones estamos generando unos controles para blindar el comercio legal y fortalecer la economía de la región. Durante los controles realizados en el sector comercial se logra la incautación de perfumes, ropa y calzado, la cual no cumplía con la documentación. Gracias. Gracias. Gracias.